Siento muchas cosas, no sé si son de verdad Perdí mi corazón en mitad del mar No soy marinero, soy el capitán Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Infantes lloran diamantes en África Siempre que ceno pido entrecote Ni submarino como junto a Raf Simons En el laberinto de resplandor Nada es un error, tan solo el destino La verdad esta mierda no la hago por él Que el dinero falta sí, eso es un hecho Gracias a Dios no falta na', entonces no me quejo Tienes frío o calor, sentimientos de dolor Cae la noche y a la vez se esconde el sol No preguntes la razón y el motivo de lo que pasó Y dejó de pasar, ellos me quieren ver mal Me quieren ver en la federal No soy federal pero voy a jugar Cuando me muera me van a extrañar Me llaman extraño por no hacerlo igual No puede juzgar, no puede juzgar Aprende a respetar, aprende a respetar Esos modales los tienen personas que no han tenido ni papá ni mamá Oye mamá, extiende mi lugar Y por eso mismo lo voy a lograr Siento muchas cosas, no sé si son de verdad Perdí mi corazón en mitad del mar No soy marinero, soy el capitán Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Infantes lloran diamantes en África Bebo vino todo el día como si fuese a misa Icónico y helado como la torre de Pisa No es que vaya rápido, es que tengo prisa Al borde de la cornisa Ah, traidor no es el que avisa Viviendo como si fuera a morir mañana Ey, y ahora dime quién me para Muy pocos están en la mala Esta batalla, ¿quién la gana? Yo mi mente insana Tú eres perfume, yo fragancia Ey, presumen y no tienen nada Siento muchas cosas, no sé si son de verdad Perdí mi corazón en mitad del mar No soy marinero, soy el capitán Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Infantes lloran diamantes en África Submarino amarillo en mi corazón Me hundo en lo hondo de la pasión Confundo realidad con la ficción Se funden nuestros cuerpos con la ficción De vuelta a los días, a esos días de dolor Sé que esto es un proceso y le pongo dedicación Piensa que la vida, todo tiene solución Ey, menos la muerte llega en cualquier ocasión Siento muchas cosas, no sé si son de verdad Perdí mi corazón en mitad del mar No soy marinero, soy el capitán Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Siento muchas cosas, no sé si son de verdad Perdí mi corazón en mitad del mar No soy marinero, soy el capitán Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Infantes lloran diamantes en África No soy annat en minimize Participación Aprendiendo a estar triste pa' estar contento Bras 55, Cons Wait... Gracias por ver el video.